No Bueno Si Adame Si Eres el Pito Flan No cabron soy el que se anda con la c****** madre Pito Flan Pito Flan A todos nos puede dar Pito Flan Pito Flan A todos nos puede dar Pito Flan Pito Flan A todos nos puede dar No importa que seas bien fresa No importa que seas grupero Cuando el Pito Flan te cae se siente re te culero No importa la tengas gorda No importa la tengas gruesa Cuando el Pito Flan te llega se te aburre la princesa No importa que seas morboso No importa que seas tranquilo Cuando el Pito Flan te llega se te frustra lo más chido No importa que seas bien chavo No importa que seas bien ruco Cuando el Pito Flan te llega yo te enseño el pinche truco Pito Flan Pito Flan Pito Flan A todos nos puede dar Pito Flan A todos nos puede dar Pito Flan 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 Y tener Pito Flan A todos nos puede dar Pite a todos nos puede dar Y tener pito chico se debería de considerar un delito